BESA FLOW J.B.B.L.T.R.E.Y.M.FREAK El producto perfecto Demasiado ratata Tú eres mi loca, tú eres mi, mi, mi loca Damos un beso en la boca y demuestralo al mundo Que el amor no se equivoca, baby no se equivoca Tú eres mi loca, tú eres mi, mi, mi loca Damos un beso en la boca y demuestralo al mundo Que el amor no se equivoca, baby no se equivoca ¿Qué sería de mí sin ti? Dígame a ver señorita Estoy ciego de amor pero me enamoré a primera vista No me queda más que invitarle una cita Y no es por nada pero también de amor la traigo lo quita El que de una vez se aferra y hace un regalo a la suegra Pata frío, frío con su papi como Juan Luis Guerra Ella me gusta pila tipo lápiz, soy su papi Juntos nos ponemos happy, a usted se le quiere de gratis Es que tú eres la brisa que encampana mi cometa Me tiene vuelto un poeta, te voy a regalar el planeta Tú eres mi loca, la que los haters sofoca ¿Qué dirán si te pongo un anillo y le callo la boca? Yo que pensé que tú eras una aventura Tal vez yo no estoy a tu altura Mi mami chula, tú eres mi cura Y por eso como tú ninguna Oye Tal vez yo no estoy a tu altura Mi mami chula, tú eres mi cura Y por eso tú eres mi loca Tú eres mi, mi, mi loca Damos un beso a la boca Y demuestralo al mundo que el amor no se equivoca Baby no se equivoca Tú eres mi loca Tú eres mi, mi, mi loca Damos un beso a la boca Y demuestralo al mundo que el amor no se equivoca Baby no se equivoca A nosotros dos nos quedan chiquitos Romeo y Julieta Mi beba, mi molleta La que mi vida completa La que cuando estoy con ella Mi corazón lo repleta Contigo me siento como que me saqué una tripleta Y es que tú eres la que me mata Mi chamaca Aunque tú sea novata Mata usted la lata Una vez más te voy a decir que tú tanata En secreto porque por usted a cualquiera pausto mata Eso es así Yo pa' ti, tú pa' mí Me preguntan si tú me quieres mami No verdad que sí La ve que me dijo que sí Ese día no pude ni dormir Tú eres todo lo que yo me había soñado Pero lo conseguí Yo me voy de luna de miel por Miami A visitar la casa de Sammy Trippiano, tú eres mi mami Este amor es más bacano que el Titanic Cupido te burlaste Y a ti va a ver que date un Grammy Tú eres mi loca Tú eres mi, mi, mi loca Damos besos en la boca Y demuestralo al mundo Que el amor no se equivoca Baby no se equivoca Tú eres mi loca Tú eres mi, mi, mi loca Damos besos en la boca Y demuestralo al mundo Que el amor no se equivoca Baby no se equivoca J.B. Beltré Besa Flow Guay en Freak El producto perfecto El Nasty Yo de Amy Gomez Música mundial Libero Music Roberto Morillo Crea fama Luis B. Martínez La mente musical 829 Music La mente musical